Recordando tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega por favor Me puedo estimular con música y alcohol Pero me exito más ¿Cuándo es con vos? Siento todo irreal ¿Cuándo es con vos? Siento todo irreal Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega por favor Me puedo estimular con música y alcohol Pero me exito más ¿Cuándo es con vos? Siento todo irreal ¿Cuándo es con vos? Siento todo irreal Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llena de ansiedad ¿Cuándo es con vos? ¡Adiós! ¡Adiós! Me puedo estimular con música y alcohol Pero me cito más Cuando es con vos, siento todo irreal Cuando es con vos, siento todo irreal Recordando tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad Cuando es con vos, siento todo irreal 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 Cuando es con vos, siento todo irreal